Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os enseñaré cómo he conseguido completar el desafío con vetos. Muy sencillo, es un reto en el que tienes que formar 4 mazos, de esos 4 mazos el rival te vetará 2 y tendrás que elegir de esos 2 mazos restantes, 1 para competir contra el rival. Los mazos que he utilizado son los siguientes, si quieres en algún momento parar el vídeo para ir completando los diferentes mazos que te estoy enseñando, lo paras, guardas estos mazos y completas el desafío con vetos como lo he hecho yo. Te dejo con el vídeo. Vale, le voy a quitar el caballero porque no me gusta nada y el montapuercos y que me ataque con el resto. Vale, me ha vetado estos dos. Voy con este. Voy con este. No me fijo mucho en qué tenía en uno de ellos, pero yo creo que con este le podemos hacer bien de pupita. Yo creo que con este se pueden hacer cosas. El mago se lo defiendo con el rey esqueleto, que ya le hemos hecho daño. Y con el rey esqueleto es un contraataque que me lo tiene que defender de alguna manera. No sé cómo me tiran los bárbaros, así que le voy a tirar el cazador, yo creo. Con el cazador me debería hacer otra cosa. Claro, me tiene el príncipe, pero el príncipe ya está medio muerto. Y el rey esqueleto avanza. Nada. Como le estamos poniendo, mi niño. Está medio muerto, ¿eh? Está más muerto que el muertín. No pasa nada. Ojito, ¿eh? Ojito que me quiere hacer pupa con esta combi, pero nada. Nada, no tiene negocio. Le voy a tirar el esqueleto gigante aquí. Nada, muy fácil. Facilísimo, la verdad. Fácil. Muy fácil. No hemos necesitado... Muy bien. Perfecto. Es que me están sabiendo... Este fuera, sin duda alguna. Y el del montapuerco con... Joder, montapuerco con barril. Fuera ese. Vale, y me ha dejado... Vamos a probar este. Que antes no lo hemos utilizado. Y este está bastante bien. Me gusta bastante este marido. Así que vamos a probarlo. No estoy entendiendo por qué ha tardado tanto en tirar cosas. Y un eléctrico. A ver qué tiene. Está más muerto que el muertín. ¡Bum! ¡Vuelve, campeón! ¡Vuelve! Vale, muy bien. Le tiene una furia para meter algún golpe. Muy bien. Bueno, alguno. Le hemos metido, chaval, la vida y media. Cuéntame. ¿Y tú qué tal por casita? ¿Todo bien? Porque yo te he partido el culo. Seguimos. Este fuera. Esa es una pasada. Y este también me molesta. Ese también me molesta bastante. A ver. ¿Qué más podemos tirar? Vamos con este. ¡Va! Nos lo pasamos. Venga, que caiga eso, por favor. Le vamos a meter bastante, ¿eh? ¡Pum! Bombita adentro, mi niño. Eso lo dejamos. No me lo creo. Pumita se viene, ¿eh? Vale. Entra hasta adentro ese esqueleto. No tiene nada que hacer, ya. Mira, además le voy a tirar el permoto aquí y me quito la otra también. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Ojo! ¡Qué fácil, pero cuidadito! ¡Qué fácil, pero cuidadito! Vale, qué fácil. ¡Qué fácil, pero cuidado! Que no nos haga aquí La 3, 14, 16 Porque Puede ser bien duro ¿Vale? ¿Vale? ¡No! Me la está liando, eh Sí que llega esa hueva, perfecto Le tiramos esqueleto Que siga, que siga, que siga, que no pueda más Que esté ahogado, que esté ahogado, que esté ahogado Ahogadísimo, chaval ¡Seguimos! ¡Seguimos, señor! Vale Seguimos Nos vamos a hacer este retazo Pero facilito, pero muy fácil El peca no me gusta y los bárbaros tampoco Y no me gusta nada El montaporcos misil Y tiene Valkyria chicle Y el otro no lo he visto Porque soy poco Pero bueno Vamos a usar el mismo de antes Que nos ha funcionado Si no se ha funcionado Continuamos ¿Me la desbloquea? Me la desbloquea Me la activa ¡Bien hecho! Y el esqueleto entra ¡Bien hecho! Ah, me lo ha quitado con el... Tornado, tú Hay que ser perro En alguna de estas fallará seguro Bien jugado La verdad Muy bien jugado Pero ha sacrificado la otra torre No lo entiendo No tiene ningún sentido Ahora no tiene nada que hacer Ahora está bien fastidiado Encima tira el torbellino ya ¿A dónde va? ¿Qué quiere hacer? ¿A qué aspira? No sé, explícamelo Porque si no Yo no lo entiendo Mira ¡Pum! ¡Hecho! O sea, tú puedes hacerme esa Si tienes elixir Pero si no tienes elixir ¿Cómo... ¿Cómo optas por hacer ese plan? Mira cómo lo he dejado Sí que creo que casi me ha tirado una Pero es que le he tirado las dos Me la quiere hacer Pero de todas maneras ¿Por qué me la vuelve a hacer? Porque si ya le quedaban dos tiempos de vida A la torre No tiene ningún sentido Que me haga eso tampoco ¿Qué manera de jugar más mala? ¡Ojo! Aquí sí que me puede hacer daño Hay que tirar cosas... Nah, ya está GG's Buena partida GG's GG 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 Muy fácil Seguimos Estamos a uno Del éxito Estamos a uno Del éxito A uno Este fuera Tiene peca Tiene bruja Uf, no me gustan muchos, eh Este que tiene misil me lo quito Tiene valquiria con esqueletos Tiene peca y cerdos Uf Peca y cerdos Peca y cerdos Tengo que usar este Sea como sea Tengo que usar este Porque si no Me puede poner hasta arriba Eh, yo ese también lo tengo Mira Me voy a tirar el misil Y ya tomar por saco La bruja Mira Ha tirado bien la valquiria Ahí de todas maneras Estaba bien tirada Esa Pero igualmente Yo ahora te tiro este tronco Y te tiro los guardianes En cuanto explote este barril Mira Muy bien Le tiro esto Y que vaya para allá el caballero Bueno, 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 bueno El destrozo, tú Y dirás Pero si no lo has ganado, Rulz Dirás Pero si no lo has ganado, Rulz Dirás de nuevo Si todavía no lo has ganado, Rulz Dirás Pero ¿Por qué estás tan confiado Si no has ganado? Pues porque te tiro un cohete Y te dejo loquete Desafío completado Muy fácil Muy facilito Míralo Míralo Quiero que lo veas Míralo Quiero que lo veas Míralo Ahí te lo llevas Desafío completado Muy fácil Muy fácil Muy fácil Necesito retos más difíciles Míralo 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 ¡Gracias!